¿Qué pasa gente? ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Kirby Planet Robobot, parte 3 ya, nivel 5, boss. ¡Hi! Cuando quiera cargar, ¿eh? Los niveles de los bosses, aparte de nuestro amigo el bandanita, que nos da un objeto con mayor curación que el resto de objetos normales, tenemos aquí una selección de poderes ahí, digamos que serían idóneos para esta pelea, ahí todos hay unos focos, me da luces para hacer que vayamos a entrar a un concierto, y vamos atentos, atentos al campo, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahí está. Wispyborg, el personaje con el que nos enfrentamos en el primer episodio. Eh, eh, bastante fácil este primer boss. Wispyborg, los invasores han transformado a Wispy Boots en un robot capaz de desplazarse mediante potentes taladros. Además, ahora tiene un tornillo gigante que usará para ponerte las cosas aún más difíciles. Es como si hubiese sido Wispy Boots alguna vez difícil. Pues mira, de hecho, conserva bastante las mecánicas de Wispy normal. La primera vez los boss siempre los voy a enfrentar sin poderes, o sea, Kirby normal. Esto explota. Sí, y encima deja la estela. Vale, todo. O sea, que este es el Wispy Boots, se supone que este es el Wispy Boots normal, que lo han robotizado. No pongo pena, la verdad. Y venga. A ver, la mecánica que os estáis viendo va a ser el primer boss, pues es ahí bastante sencillito. Lanza misilios, lanza mierdas. Esto lo absorbemos y viene afuera. Y este... ¡Ah! ¿Ves? Mira, ahora os vuelve a lanzar las bolitas granadas hierbabuena. ¿Ves? De hecho, con un solo objeto lo tiramos todos. O sea que... Vale. De hecho, aquí creo que viene perfecto para absorber. ¡Ah! ¡Me ha dado el otro! Me encanta la música. ¡Tara, ta, tara! ¡Ah, vale! Nos convirtemos en Kiro y Piedra. En Kiro y Piedra no nos pueden hacer nada de daño. Pasa que ahora no me puedo mover porque, claro, me haría daño. Ve, ya está. ¿Mola mucho alguna? ¡Oh! Que hacemos daño. ¡Venga! He dicho tres veces daño en un minuto. Menos de un minuto. Esto es la primera fase. Se cae ahí. Dice, pues no. Pues no me da la gana. Y hace ahí con taladro y ya hace un segundo plano. Y esta segunda fase me mola bastante porque, de hecho... Bueno, me acabo de acordar que yo no quiero poderes. Esta segunda fase me mola mucho porque es que es como el maldito Kirby 64. De hecho, Wispy Boots, que en este juego, en el Kirby 64, la pelea era así, en un círculo. Y mola porque las estrellas, las lanzas y mira. ¡Uh! Tiene un límite, eso está claro, pero aún así mola. Mola mucho, joder. Este boss tiene tres fases, que es algo también bastante novedoso, bastante curioso, en todo lo que cabe. A ver cuánto alcance tienen las estrellas dobles. No, tampoco tiene mucho. Mola porque estamos seguidas a tal... ¡Uh! ¡Yipi! Ahora, le quitamos bastante, eso está claro. Y ahora carga. La mecánica que hace es la misma todo el rato. Vale, ya está. De hecho, ya está, tercera fase. La tercera fase que le queda con nada de vida, o sea que no dura nada. Eso sí. Ves que antes tembura... ¡Mira, mira la puse que pudo no hay más! ¡Uh! ¡Uh! A ver. Y ahora nos encierra aquí, en un plano más pequeño. Y nos intenta, pues claro, liar la parda con taladros, que solo uno va hacia nosotros. Ya está. No intenta aplastar con las bolitas, pero va, no hay problema. Y ahora lo que va a hacer será lanzarse aquí e intentar darnos con el taladro. Y aquí sería el momento en el que aprovecharíamos para machacarlo. Ya ves, mira, da un margen. Da mucho margen, eh, para esquivar. O sea, tampoco... Ojo ahí, que se ceba mucho. Y aquí pues ya aprovechamos. ¡Ya está! ¡Hasta luego! ¡Rebota ahí! ¡A rebota! ¡Rebota! 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 Y claro, se cae para puta vida. Con lo que yo fui. Y ahora soy un bicho de hojalata. Kirby se... ¡Hola! ¡Uuuh! ¡Madre mía! He hecho... He hecho... ¡Uuuh! ¡Joder, como mola! He tirado la 3DS para darme una punta de mierda a esta. Y ahora, pues el primer corte inglés. Se va a la mierda. Y claro, se... Se desactiva. Hemos desactivado el primer corte inglés. Y ahora que irá por el segundo. La región router. Que de hecho, esta región... Esta zona es una ciudad, ¿eh? O sea que... Da más peso a mi argumento de que estos sean putos cortes ingleses. Has destruido la base enemiga y has desbloqueado la ruta hacia la siguiente área. Y nada, gente. Hasta aquí este vídeo. Son cortitos. Ya dije... Mi objetivo era hacer... Pues en la pantalla de los bosses. Aunque de hecho en esta... No, en esta sigue siendo 4. Me parece que en la tercera o en la quinta... En la tercera o en la cuarta... Me parece que ya se añade una fase más. Aunque de hecho... En este juego cuando consigues todos los cubos de una área... Desbloqueas una fase extra. Que no la voy a grabar. Bueno. Como lo he dicho. Como en los siguientes mundos. No sé cuál. Habrá una fase extra igual a 1 con el nivel del boss. No lo tengo muy claro aún. Pero nada. O igual lo junto con el segundo vídeo y así. Porque los bosses me gustaría subirlos en vídeos aparte. Bueno. Se me ocurriría cómo hacerlo. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en la próxima. Y adiós.